Aca los cortados De aca señor De aca, de aca Si, hay que hacer el corte esto Es que ya de aca No, ya ahí levantamos todo Aca, ve, eso, eso Cuidado que los cortados Acá, ahí De aca, de este lado Eso Ahí está Aca, de aca, de aca Mira El tío que está amarrado ahí Ahí sale Ahí sale Ahí sale Ahí quiere que se meta Le agarremos, le agarremos Le agarremos, le agarremos Le agarremos, le agarremos Ahí, con esto, mira Tiene que ver un palanca acá Ahí que le hagamos palanca Hagamos palanca así con esto Ahí, ahí, digo yo Ahí, ve Ahí, ve Ahí, ve Ahí, yo creo que sí se va levantar Ahí está Ahí está Ahí está Para poder Para poder Para, para No, no, no No, no, no Una más Una más Un filo de vuelta No importa, no importa Una más Ahí, ahí Ahí, a ver, a ver Ahí vamos Agarra la no Ahí está Ahí está la piernita Felipe Ahora lo saquemos así Ahora sí ¿Puedes salir? Ahora sí, ¿puedes salir? Feliz ¡Papá, papá!